Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría! Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Más siempre serás, en mi mirar, porque en mis ojos, una lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo de la vida, no lo sé. Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Más siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera. Más siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Más siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera.